¡Hola! Yo me llamo Zoe Y yo Michelle Este, hoy les vamos a presentar un video Que se me ocurrió a mi Pero no se si este muy bien No se si les vaya a gustar Este, que nosotras vamos a poner una música De Soy Luna y la vamos a ir cantando Grabando, pero Este, no nos vamos a equivocar en nada Ok, bueno Vamos a ir por allá, es que está Hay un amigo de mi hermano Y por eso nos da pena Mira, corre Miren Te quiero mucho, Bici Te quiero, Bici Miren, está mi hija Marquando, sí, ya no ¿Por qué tú vas a chillar? ¿Cómo se va a llamar? Tú doce ¿Tú doce? ¿Qué pasa? Miren, esta es nuestra Tensi Sí, que estemos, María Ya no están verdes Miren, y te voy a grabar Voy a dejar de grabar ¿Eh?